La Bienal es un concurso, nosotros lo entendemos como un espacio de encuentro, de convergencia, de miradas y de producciones de artistas emergentes de la ciudad y de la región. Es un evento que esperamos con muchas ansias porque hace cuatro años que no se hace, tocaba en el 2020 y la pandemia impidió que lo podamos realizar. Entonces, bueno, de alguna manera estamos haciendo todo un trabajo de volver a instalarlo porque mucha gente que hoy tiene, bueno, la edad de participación no conoce lo que es el evento, sobre todo porque pasaron varios años de la última edición. Así que, bueno, la intención es darlo a conocer por todos nuestros medios y canales. Estamos trabajando yendo a las escuelas, también a comentar, a escuelas e institutos, a comentar las propuestas que tenemos dentro de Bienal, tanto las instancias formativas que se dieron en el mes de mayo, como todo lo que va a pasar a partir de ahora con las inscripciones, que es esta novedad, y el evento en sí mismo en septiembre. La intención es que permanezcan abiertas hasta el 26 de junio. Las edades de participación son de 13 a 18 años en la categoría A y de 19 a 30 años en la categoría B. Tenemos a disposición las bases y condiciones también en la web y en nuestro Instagram. Lo pueden encontrar como Bienal UNL para que nos sigan y se enteren de toda la info. Las bases y condiciones ya presentan como los requisitos para la participación, de alguna manera. Nosotros tenemos seis campos dentro de la Bienal en esta edición, letras, visuales, audiovisuales, escénicas, músicas, y el de producciones híbridas, que un poco la intención es aquellas producciones que rompen los límites de las disciplinas tradicionales. Se pueden presentar individualmente o en grupo, eso no hay inconveniente con las inscripciones. El tema es, bueno, el tema de la edad, de participación, es como uno de los requisitos fundamentales, y se pueden presentar hasta dos producciones por participante. Bueno, en julio tenemos las instancias de selección de obras con el equipo de selección de cada uno de los campos, y a partir de esa instancia, después tenemos toda la etapa de producción en sí misma del evento, que se va a dar del 21 de septiembre al 25 de septiembre, acá en el Foro Cultural, y también en la Manzana Histórica de Rectorado y Ciencias Jurídicas y Sociales.